¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario Kart Tour. En el vídeo anterior completamos la Copa Mario. Si no lo habéis visto, os lo dejaré en la pantalla final. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos con la Copa Donkey Kong. ¡Vamos allá! Vamos con la Copa Donkey Kong. Vamos a competir en Jungla Dino Dino. Y vamos a hacerlo con Pichet. Hemos desbloqueado nueva cilindrada, 150 centímetros cúbicos, en la que vamos a competir ahora. Y ahora sí, ya salimos con el Turbo. Como se nota, cuando un circuito es nuevo y no lo conocemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos en cuarto lugar. Dinosaurio, ahí en medio. Estaría bien coger algún champiñón Y no dejárselos todos a los demás Pero bueno Bowser, cómo no, Bowser Tenía que darnos Y hemos quedado séptimos Entre el nuevo circuito Y que la nueva cilindrada Se nota la dificultad Nada que ver Con el primer puesto Que conseguíamos antes Conseguimos 4 maxi estrellas Y hemos desbloqueado El circuito top Vamos a competir con Pichet En 3DS Circuito top Y a ver si lo hacemos Un poquito mejor De momento Vamos en primer lugar A ver lo que nos dura Ya os digo yo Que va a durar poco Todavía No me echo del todo A los controles Ese plátano nos ha salvado Y ese caparazón También Pues mucho está durando el primer puesto Ya veréis Como por hablar Bueno, también es verdad Que este circuito No tiene nada que ver Con el anterior Muchísimo más fácil Primer puesto Ahora sí Subimos al nivel 5 Recibimos 10 rubíes En esta sí Que hemos conseguido 5 maxi estrellas 27 monedas Y hemos desbloqueado Montaña Rocky Roque La verdad La verdad es que visualmente Es muy bonito El juego Que diferencia Salir con el turbo De como salíamos En las primeras En la copa Mario Las 3 primeras carreras A paso de tortuga La verdad es que visualmente La verdad es que visualmente Oh Por querer ir Por aquí Oh Otra Vamos en sexta posición Vamos a tener Que adelantar Un poquito Perdón Ese plátano Tenía mi nombre Vamos a tener Pues parece que mucho mejor Si vamos por en medio Y vamos a quedar sextos Conseguimos tres maxi estrellas Seis moneditas Y ruta de aros Ronda extra Tenemos que atravesar cinco aros Al atravesar los aros tu velocidad aumenta A ver que tal se nos da Y el primero Lo atravesamos Segundo y tercero también Bueno, bueno, bueno Más o menos Vamos, vamos Si señor Aquí se nos ha escapado un par Bueno, bueno Teníamos que pasar por cinco Hemos pasado por veintidós No está mal Dos maxi estrellas Y Copa Donkey Kong Terminada La repetiremos Para mejorar estas dos carreras Pero bueno chicos De momento Vamos a dejar el vídeo por aquí Si os ha gustado Ya sabéis Dadle like Suscribiros Y nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal!